En un rinconcito del Estado de México se sitúa un rancho construido por un hombre de fe. Un hombre que desde muy pequeño sabía a dónde se dirigía y estaba claro que cada paso que daba era para realizar sus sueños. Y así poco a poco de la mano del creador, con el abrazo de su familia y el hablar del corazón, logró ser lo que hoy es. Señores, este es el son de los toros sentenciados del rancho TM de Tito Maya y del Meritito San Francisco Villaguerrero México. Y aquí estamos, los tóxicos de la banda. Este es el son de los toros sentenciados del rancho TM de Tito Maya, del Meritito San Francisco Villaguerrero. La capital de la flor en México y también una del cariño ranchero. André pues, y recibe esto todo rápido mi compa Paso Maya. Y que suene esa chicharra mi compa Tripa. Dale en macizo esa puerta mi compa Toro y mi compa Rizo. Que no se me duerma mi compa Toro y mi compa Toro y mi compa Toro y mi compa Toro y mi compa Toro. No se me duerma mi compa Amila. Y atiéndame esos toros, mi viros. Y ponga de veneno a esos sentenciados de mi compa Toro. Endereza la pata con pamarros Asegure bien esos corrales con pachoquen Puros sentenciados Y vámonos a la Tecualoya A soltar y beliciar esos monos Con el mero jefe Mi compadito Maya Y que estén presentes siempre Mi familia y mis padres Ahí le va Tito Junior Junior Que siga la tradición califellera Y siga los pasos de su padre Puros sentenciados Y ya guerreros prácticos Endereza Tóxicos De la banda Y únicos a nuestro estilo ¡A третьí! ¡A третьí! Gracias por ver el video.